Trabajo como UX designer, como diseñador de experiencias de usuario. Comencé en el área de reclutamiento y ahorita estoy fusionándome un poco con marketing también. Trabajo hace 7 años en Bellatrix y soy desarrollador. Yo estoy como Scrum Master, pero sí, de hecho, he trabajado en programación, en testing, en todas las áreas de desarrollo. Somos una empresa líder en desarrollo de software a nivel mundial. Y a su vez, nos caracterizamos por nuestro espíritu innovador y la pasión con la que vivimos todos los proyectos de nuestros clientes. Nuestra mayor prioridad es apoyar a nuestra gente impulsando sus talentos, proyectos y sueños. Es por eso que formar parte de Bellatrix es un proyecto de largo plazo para todos. Mi hobby es principalmente la música. Me gusta mucho tocar la guitarra. De hecho, participo actualmente en la banda de Bellatrix. Una de mis pasiones es la pintura. Yo pinto al óleo y eso lo relaciono con la creatividad que creo tener. Y también lo relaciono con otra pasión que tengo, que son los tatuajes. Mi pasión es la montaña, sí. Es lo que me gusta hacer. Es una actividad que te enseña a afrontar desafíos, a conocerte a vos mismo y a trabajar con los demás. No me atrevería a considerarme un ciclista, pero me encanta andar en bicicleta. Sirve como arrancarle el día haciendo actividad para arrancar con la cabeza más fresca. Cuando entré a Bellatrix, si bien conocía un poco de la cultura, no lo conocía. Entonces también entré como miedo y cautelosa y me di cuenta a la semana de que podía ser yo. Mucho de la parte de programar tiene que ver con cierta creatividad que uno tiene que tener para resolver los problemas. Y a veces esa creatividad también se expresa mucho con la música. Compromiso, trabajo en equipo, excelencia y pasión son algunos de los valores que nos permiten crear software de alta calidad que deleita a los clientes y usuarios. Nos esforzamos día a día por generar el mejor ambiente laboral, ocuparnos de las expectativas y necesidades de cada miembro del equipo, así como también ofrecerles las mejores herramientas para alcanzar los objetivos soñados. Acá en Bellatrix tenemos la oportunidad de viajar. Tengo compañeros que han viajado a Boston, a Washington, a hacer distintas clases de workshops y meetups con los clientes y design sprints. Siento que he crecido de la mano con la empresa. Sí, eso es para mí importante y creo que puedo continuar creciendo de la mano con ellos. Antes de entrar a Bellatrix yo no sabía que existían este tipo de empresas que desarrollaban tanto el lado humano y se vuelve tu familia porque acá paramos la mayor parte del tiempo. Entonces yo sí recomiendo mucho que se unan al equipo. Seguro que les va a gustar este ambiente de trabajo. Bellatrix recibió el premio Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Somos una empresa en constante crecimiento y expansión, con grandes oportunidades de desarrollo para nuestros empleados. Sumate a la experiencia de crecer y desarrollarnos juntos, haciendo de la tecnología y la innovación tu estilo de vida. Sumate a Bellatrix.